¡Hola, hola! Andamos listos para trotar, para correr, para hacer movimiento hoy en la mañana. Estamos en Parque Fundidora, listos para la acción. Queremos mejorar un poco nuestra energía física, porque la neta, andamos muertos. Creo que una de las partes chidas que olvidaba de levantarme temprano y trotar era esto. Ver a la naturaleza en su máximo esplendor y en este caso podemos ver a un pequeño pato. Él está muy tranquilo en su hábito natural y obviamente no hay que molestar a nuestro pequeño amigo pato. Hoy en este pequeño video te voy a compartir una de las formas en las que creo podemos desarrollar un mejor hábito. En este caso yo vine a trotar desde temprano y te voy a compartir esto que creo te puede ayudar muchísimo a superar y lograr estas pequeñas barreras que nos impiden realizar un hábito con eficacia. Por ejemplo, uno de los hábitos que más difícil se me ha hecho poder concretar es levantarme temprano. Y no solo eso, a pesar de levantarme temprano, hacer ejercicio. Por esas razones que hoy vinimos, nos levantamos temprano, hicimos esa tarea y vinimos al Parque Fundidora a movernos un poco, a mover las caderas, a ejercitarnos e incluso a reflexionar un poco porque te lo juro, en las mañanas todo cambia, el cielo se ve súper diferente, el clima se siente súper fresco y la naturaleza abunda enormemente. Ok, en lo que me subo al tren te voy a platicar un poco de qué son los hábitos. Prácticamente, un hábito es una acción que repetimos constantemente en nuestras vidas y la hacemos parte de ella. Entonces, básicamente, se convierte en nuestro estilo de vida. Y hay que ser honestos, la mayoría de nosotros tenemos hábitos que queremos agregar a nuestras vidas o hábitos que incluso queremos dejar de hacer. Y lo primero que te voy a decir para que lo tengas en cuenta y para que lo notes como punto número uno, no empieces con retos muy grandes o no te forces a hacer algo de la noche a la mañana que no estás acostumbrado a hacer. La razón es básica. Como no estamos acostumbrados a hacerlo y lo ponemos de golpe, nuestro cuerpo, nuestra mente no va a estar de acuerdo y no lo vas a hacer. Te vas a cansar y te vas a frustrar, lo cual conlleva a dejarlo. Y seguro vas a decir, pues sí, un hábito se hace diario. Pues claro, pero cuando lo iniciamos queremos correr dos, tres kilómetros, cuando antes no corríamos ni siquiera una cuadra. Cuando lo iniciamos queremos leer dos capítulos de un libro, cuando ni siquiera leíamos una página. Esa es la jugada. Por eso nos cansamos tanto. Oigan, neta, si tienen la oportunidad de ir en la mañana a un lugar verde, donde haya mucha naturaleza, se los recomiendo. Pueden ver patos, el cielo se amanece bien bonito. Muchas cosas bien chidas. La neta, los amaneceres para mí, mis respetos. Y creo que eso es una de las motivaciones que me podría hacer levantarme temprano. Y bueno, ahora que estoy al lado de mis amigos patos, te seguiré diciendo, Empezar en pequeño es lo mejor que puedes hacer definitivamente. Y ese va a ser el chip que va a poder concretar tus nuevos hábitos en todas las formas. Y es que si no te dan ganas de hacerlo, por ejemplo, si quieres trotar dos kilómetros, solo dale la vuelta a la manzana y ya. Lo importante es no dejar de hacerlo por más pequeño que sea. Porque así es como vamos a poder hacerlo constantemente. Una de las cosas que más se me dificultaba era leer. Entonces, lo que voy a empezar a hacer es, si no puedo leerme 10 páginas por día, pues me voy a leer solamente una. Ahora, quizá escuches una página como muy poco para empezar a leer. Pero ojo, esa es una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar. Es que no importa lo poco o lo mucho que lo hagas. Lo importante es eso, hacerlo. Y esto tiene que ver mucho con las metas. Por ejemplo, si tenemos una meta de bajar de peso, hay que tomar en cuenta ciertos hábitos que vamos a agregar a nuestra vida para lograr esta meta. Y no solo eso, sino hacerla un estilo de vida. Por ejemplo, tenemos bajar de peso. ¿Qué incluye eso? Tener una dieta balanceada. Dejar de comer tantas papitas. Dejar de comer tantas galletas. O sea, el punto es esto. Empezar a ver todos los puntos que involucran esto que quieres y atacarlos. No solamente ver la meta grande, la meta al fondo. Ver esos pequeños cachitos que tiene cada una de estas y a empezar por ahí. Para que no se nos haga tan, tan grande. Es como, por ejemplo, quiero llegar a 100,000 seguidores en YouTube, ahora que tengo 20,000. Y, pues bueno, es sencillo. Simplemente voy a ponerme como meta llegar primero a 25,000. Y ahora, el tramo es más corto. Ya no tengo que pensar en esos 100,000. Ese abismo gigantesco. Porque lo empecé a dividir por tramitos. Y así te enfocas en los 25. ¿Cómo puedo llegar a 25? Ahora ya no es tan descabellado. Y se puede hacer más fácil. Y listo. Empieza en pequeño. Pero lo importante. Nunca dejes de hacerlo. Para que esto se convierta en un hábito y en tu nuevo estilo de vida. Este ha sido Luis Vega con unos pequeños tips que te voy a dar y que yo también voy a empezar a hacer para hacer nuevos hábitos. Pasa excelente día, excelente semana, excelente tarde. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!